En la última medición de Massive Caller, publicado este lunes 20 de abril, Tere Jiménez subió para colocarse en el número 5 de los alcaldes mejor evaluados, obteniendo una aprobación del 59.9, además del tercer lugar entre los alcaldes con mayor probabilidad de voto. De igual manera, el cuarto ranking de la alcaldesa elaborado y público también de este mes de abril por la encuestadora Camping Election, posiciona a la presidenta municipal como la quinta en desempeño y la mejor evaluada en el rubro de alumbrado público a nivel nacional, subiendo 7% en este servicio público, tan solo de enero a abril de este año, lo que habla de buenos resultados que se han dado en Aguascalientes en ese tema, con la colocación de nuevas luminarias que brindan seguridad a las familias en espacios públicos, colonias y comunidades. Uno de los principales compromisos de la actual administración municipal, a esto se suman los números que arrojó el ranking de la alcaldesa que presentó la consulta Mitowski en marzo de este 2020, en la que la ciudadanía coloca a la alcaldesa de Aguascalientes, Esther Jiménez, como sobresaliente al obtener 54.7% de aprobación. Con imágenes de Guillermo Luevanos para Informativo, Adrián Martínez.